Precisamente, León Larregui, vocalista de SOE, lamentó la muerte de Sofía y Esmeralda. Aquí estamos leyendo su tuit y, bueno, pues dicen muero de tristeza desde anoche, después de enterarme de esta tragedia, mi más profundo sentido pésame a las familias de Sofía y Esmeralda. Y demandamos a las autoridades responsables acciones que eviten este tipo irreparables. Así lo que dice hoy en este tuit y el concierto también fue dedicado a ellas. Estamos profundamente consternados y tristes por lo que pasó ayer. Ofrecemos un muy sentido y respetuoso pésame a la familia de Sofía y de Esmeralda. Esperamos, exigimos más bien que las autoridades responsables se hagan cargo de esto y que no vuelva a ocurrir jamás. Podemos hacer un momento de silencio por estas dos chicas, por lo que pasó ayer. Este concierto está dedicado a Sofía y Esmeralda. El concierto dedicado a Sofía y Esmeralda. Y mire, un día después de esta tragedia, las autoridades capitalinas comenzaron la reparación de coladeras en la zona donde murieron estas dos hermanas.